El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció en Morelia que las fuerzas federales llegaron a Michoacán con una estrategia fundamental. Llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de seguridad para todos los michoacanos. Dijo que tras determinar la acción y el establecimiento de una estrategia coordinada con las autoridades estatales, se decidió iniciar un operativo permanente para el regreso de la seguridad al Estado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Los grupos de autodefensa que habían permanecido en los municipios de Cualcomán, Tepalcaltepec, Buenavista y Apatzingán fueron desintegrados tras el arribo de diversas corporaciones policiales de la zona de Tierra Caliente en Michoacán, confirmó el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano. Tierra Caliente está restablecido el orden, hay presencia de militares, de personal de la Armada de México, personal del Ejército y personal de Policía Federal. Las guardias comunitarias ya no existen, las llamadas guardias comunitarias, los grupos de autodefensa ya no existen, ya desaparecieron, ya se retiraron de las calles. Ya no hay retenes, la normalidad se restableció ya en la zona. Cano Ochoa dijo que funcionarios estatales están en la zona donde se encontraban los grupos de autodefensa que desaparecieron de Buenavista, Tomatlán, La Ruana, Tepalcaltepec y Cualcomán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Elementos del Ejército Mexicano iniciaron una intensa labor social en municipios michoacanos de Tierra Caliente, que durante semanas estuvieron impedidos para recibir servicios básicos de manera regular. En la comunidad de San Felipe Carrillo, Puerto, conocido como La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, los elementos castrenses repartieron medicamentos en la clínica del lugar. Los lugareños hacen grandes filas en espera de atención médica. El personal militar atiende emergencias médicas de los habitantes. La labor social también se entiende de otras necesidades, como el corte de cabello de los niños. En la comunidad se respira tranquilidad, mientras los elementos del Ejército continúan con la ayuda humanitaria. Con información de Redacción, Informa, Guasar TV. El gobierno federal quedó emplazado para dar respuesta a las normalistas de Michoacán sobre su reclamo de 1.200 plazas automáticas, informó el secretario de Educación Estatal, Jesús Sierra Arias, tras la primera reunión sostenida ayer con los estudiantes, luego de la crisis que se vivió en la administración estatal. Reiteró que la petición de las plazas automáticas es un tema de competencia federal. Por otro lado, también hemos dicho que la obligación respecto a las pretensiones que ellos tienen es de la federación. Y tal cual, eso fue lo que pusimos en consideración de la federación. Las peticiones de ellos y la federación quedó emplazada para darles una respuesta. Sierra Arias, informó que el regreso a las aulas y la convocatoria para los nuevos aspirantes fueron temas que se abordaron también en la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobierno. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava. Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad. Informó Elena Cintora. El relevo de Ernesto Cordero como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República obedece únicamente a intereses que convienen al partido, dijo el dirigente en Michoacán, Miguel Ángel Chávez. Descartó desencuentros al interior del Instituto Político. Hoy en el PAN estamos obligados justamente a hacer un esfuerzo generoso, a tomar las decisiones que más le convengan a nuestro país primeramente y luego, por supuesto, también las decisiones que le convengan al PAN. El dirigente del PAN en Michoacán dijo que durante la historia del partido se han dado remociones como la que acaba de ocurrir en torno a Ernesto Cordero. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Historiadores y cronistas de 12 municipios michoacanos se reunieron en Morelia como parte de los preparativos de los festejos del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Estos narradores de la historia acopian testimonios de hechos históricos que ocurrieron en la ruta que siguió Morelos en su lucha por la independencia y que permanecen en el anonimato. Es para nosotros el hecho de empezar a trabajar con la gente que lleva la parte histórica de los municipios cronistas encargados del archivo municipal o la gente que está enlazada con los municipios a través de la crónica de la historia. Entre esos municipios sobresalen Apatzingán, Caracuaro, Nocupétaro, Charo, Indaparapeo y Tepalcatepec, entre otros. Se trata de documentar una crónica más completa del legado de Morelos mediante gráficas y documentos que no se encuentran registrados. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La educación, desarrollo y economía son el soporte para aspirar al desarrollo de los pueblos tal como lo concibió el general Lázaro Cárdenas del Río. Evocó en Morelia Manuel Anguiano Cabrera, oradora en la ceremonia del 118 aniversario del natalicio del expropiador del petróleo. El presidente Lázaro Cárdenas del Río preveía que educación y economía son dos conceptos ligados profundamente. Entonces, como ahora, si no hay educación de calidad, no hay desarrollo y sin desarrollo no puede haber condiciones económicas. Autoridades estatales y del municipio de Morelia montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el obelisco al general Lázaro Cárdenas del Río. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. En Morelia existen 69 colonias en peligro de inundarse, 35 de ellas en zonas de muy alto riesgo. A partir de esa realidad, Ayuntamiento de Morelia instaló este martes el Comité Interinstitucional de Contingencias para la temporada de lluvias. Participan más de 300 elementos con brigadas de prevención y protección. En el durante y en el después, la cantidad de agua que nos fluye. Y esta relación de colonias con afectaciones altas por inundación, como los menciono, tenemos 35. Eso lo tenemos bien ubicado en el atlas de riesgo y que está en encadenamiento con todas las instancias de los tres niveles de gobierno. Para atender eventuales contingencias, el Gobierno Municipal de Morelia tiene habilitados cinco refugios temporales con capacidad para refugiar a 1.300 personas. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. Este martes, el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios del Estado, en sesión ordinaria, designó a los nuevos directores de las Facultades de Derecho y Medicina por un periodo de cuatro años cada uno. La decisión de este cuerpo colegiado ha sido nombrar como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al maestro Damián Arevalo Orozco y de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas a la doctora Silvia Hernández Cárdenas. La votación donde participaron 110 consejeros de los 132 que integran este cuerpo colegiado fue secreta con la presencia del rector Salvador Jara Guerrero, quien después tomó protesta a los nuevos encargados de dichas facultades. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.